Respecto al que me ha invitado y agradezco su amistad. A quien se crea capaz de criticar a mi danza. El de San Carlos quien danza y aunque no soy el mejor, en las manos tengo flor. Y para el truco, no me hace falta. Gracias. Gracias. Es un tigre que danza y es hijo de un sentimiento. Juro que para lo que siento me está faltando garganta. Soy un tigre que no se espanta ante la vida o la muerte. Soy huasca, sobada diente, soy de la lanza a la punta. Soy un postro que no se junta. Con lo donado, a palenque. 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 ¡Viva la patria!